Buenas noches, con el paso de las horas es cada vez más incierta la suerte de la periodista española Salud Hernández y de dos miembros del equipo periodístico del canal RCN. Hoy el gobierno dio a conocer sus hipótesis sobre la desaparición. Noticias Caracol llegó a la zona donde ejército y policía buscan a los reporteros que según pistas de los organismos de seguridad habrían sido secuestrados por el ELN. Vamos rápidamente a Norte de Santander, Juan Jacobo Castellanos y le preguntamos qué es lo último, qué se sabe de los periodistas Juan. Malú, por todos los medios, los servicios de inteligencia de las fuerzas militares colombianas y de la policía tratan de establecer hasta ahora si Salud Hernández Mora está por su voluntad haciendo un trabajo periodístico con el ELN o si por el contrario está secuestrada. Esto es lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos esta tarde desde el Chocó. De Salud Hernández la información que tengo, que estoy verificando, es que ella se fue a hacer un trabajo periodístico de su propia voluntad que se reunió con el ELN, que el ELN está esperando a ver cómo puede regresarla a la libertad, regresarla a su trabajo normal. Es una fuente bastante fidedigna, pero estamos verificando esa información. Esta tarde acompañamos al director de la Policía Nacional y al comandante del Ejército, el general Mejía, en una gigantesca operación que abarca cerca de 9.700 kilómetros cuadrados de zona montañosa y de selva. Desde el aire así se ve Filo Gringo, una pequeña población del Catatumbo, en donde el sábado pasado fue vista por última vez la periodista Salud Hernández Mora. Soramanda Bedoya, la última persona con la que estuvo la periodista, dijo que ella le explicó que iba hacia la frontera por un trabajo periodístico que adelantaba sobre los herederos de Megateo y el crecimiento de los cultivos de coca en el Catatumbo. Después de eso que no le iba a alcanzar el tiempo porque necesitaba ir a averiguar algo a Venezuela o en la frontera con Venezuela. Soramanda agregó que vio cuando la periodista habló con nombre antes de partir. Ella no, ella miró y vio como si ya se distinguiera con él, o sea, vio como alguien que fuera conocido, pues como alguien que ya se hubiera visto con ella, lo saludó de mano y todo, se retiró un poquito. Yo estaba ahí en la mesa con ella, con otras personas ahí y para nada, ella no. Inclusive cuando fue, regresó y me dijo, ya había cogido la moto, regresó y me dijo, me voy y me va a llevar todo de una vez y se despidió de mí. Por su parte el general Alberto José Mejía, comandante del ejército, confirmó que en la operación de búsqueda en el corregimiento de Filogringo se han presentado enfrentamientos con la guerrilla. Hemos tenido ya en la noche anterior un combate, un combate propiciado por el enemigo, en este caso ELN. Estos son parte de los grupos de operaciones especiales del Ejército Nacional y de la Policía Nacional Colombiana, que están siendo insertados en esas montañas que ustedes ven allá al fondo, para poder rastrear y ubicar a los periodistas que están desaparecidos. Son 2.000 hombres del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, que por tierra y aire buscan en 9.700 kilómetros cuadrados del Catatumbo a Salud Hernández Mora y los reporteros de RCN Diego de Pablos y Carlos Mero. Sí, efectivamente ellos llegaron allí y los abordaron unas personas y se los llevaron. Hasta el momento, al parecer, son miembros del ELN que los tienen. La inteligencia del Ejército y la Policía intensificaron sus operaciones para dar con el paradero de los periodistas en las próximas horas. Anoche se realizaron 16 inserciones en operaciones de asalto aéreo en esta zona del Catatumbo. Esta noche se nos advierte que insertarán más tropa y más policía para buscar y poder determinar exactamente en dónde están los tres comunicadores desaparecidos. Desde Cúcuta, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Pues Juan, mientras que en la mañana de hoy fue liberado el conductor del taxi que transportaba a los dos reporteros de Noticias RCN que aún permanecen desaparecidos, los operativos de búsqueda continúan. Familiares de los periodistas y también la ONU exigieron respeto por la vida de todos los comunicadores. En las últimas horas fue dejado en libertad John de Jesús Reales Barrera, el conductor del taxi que llevó a El Tarra, a Diego de Pablos y al camarógrafo Carlos Melo, periodistas de Noticias RCN, quienes continúan desaparecidos en esa zona del Catatumbo en Norte de Santander. Aunque se han conocido algunas versiones que hablan de que las próximas horas podrían ser entregados, para sus familias nada está claro. ¡Eso ya! Mi papá está ejerciendo su trabajo, que lo dejen ejercer en paz, él solo brinda información para todos nosotros. Quisiera que se pongan la mano en el corazón y que lo liberen. La mamá del periodista relató que Diego ha estado en varias oportunidades en la zona del Catatumbo, sin embargo, él presintió que esta vez algo malo iba a suceder. El viernes me abrazó y me dijo, mami, siento que algo me va a pasar, pero nunca nos imaginamos y por nuestras cabezas nunca pasó que él le fuera a pasar esto. Entre tanto, una comisión de la ONU se encuentra en la zona del Tarra para determinar qué grupo tiene a los reporteros. Puede ser la EPL, puede ser la ELN, puede ser otra entidad, pero todos tienen una obligación de respetar la vida y también de profesión. Para mí es un mal mensaje. Para el senador y expresidente Álvaro Uribe, la periodista Salud Hernández está secuestrada por el ELN. Ya es miércoles, han pasado varios días. Uno empieza a pensar con preocupación y empieza a albergar con más fuerza la hipótesis del secuestro. A esta hora siguen los operativos en la zona.